¿Sabes? Durante todos estos años mucha gente me ha preguntado, Fred, ¿por qué el pañuelito? Y yo siempre les contesto lo mismo. ¿Por qué no te vas un poquito a la ***, querido amigo? Soy una estrella cartoon de ***. A mí ningún rev... ...de decir que *** es lo que tengo que usar. Así que no tengas miedo de expresarte libremente. Y recuerda, la moda es lo primero. ¡Gracias!